Hoy quiero dar cuenta sobre todo del trabajo que estamos haciendo de contratación. Como sabéis, una delegación que no cedí a ningún concejal. Creo que era importante que contratación se quedase lo más cercano a la alcaldía, puesto que teníamos una clara visión desde el equipo de gobierno de qué es lo que se tenía que poner en marcha en la ciudad en pocos meses y comentaros que hemos conseguido en tan solo tres meses movilizar casi 7.200.000 euros en contratos. De esos contratos hay que hacer una separación en cuanto a de dónde vienen los fondos. De la Junta de Andalucía, como sabéis, ahora mismo de esos 6 millones de euros que la Junta de Andalucía subvencionó para inversión en el parque, en solo tres meses hemos movilizado 2.345.000 euros, donde para la nave C y la demolición de la nave C se ha sacado en contratación algo que ya está tramitado, 977.000 euros. Y para la adecuación de la nave W hemos conseguido movilizar cerca de 1.367.000 euros. Luego también fondos Next Generation. También hemos, desde contratación, conseguido tramitar e incluso hay contratos que ya están a punto de ser fiscalizados y salir a publicación 1.800.000 euros. Eso va todo a zonas de baja emisión. Como sabéis, el proyecto que hay de obligatorio para ciudades de más de 50.000 habitantes de peatonalizar el centro y sacar los coches del centro de la ciudad, en el que 616.000 euros va para información y gestión y control. 578.000 euros para elementos de señalíticas y actuaciones de urbanismo tácito en el centro de la ciudad. 286.000 euros va para alquilar bicicletas, reservas y estacionamientos, algo que hace que la ciudad pueda ser paseada y sin tener que llegar al recurso del coche. Y 363.000 euros para la tarjeta ciudadana inteligente. Como sabéis, al final son aplicaciones, webservicios, padrones de habitantes o censo de vehículos. Eso va a hacer que nosotros en poco tiempo podáis ver ya actuaciones en el centro de la ciudad. Luego hemos conseguido sacar ya el millón y medio de euros que nos comprometimos en remanentes para la pavimentación de Linares, de una gran parte de Linares, algo que nos sentimos muy satisfechos porque en un tiempo récord este millón 499.337 euros hoy mismo se va a quedar ya redactado el PECAI, con lo cual finalizada su tramitación, algo que nos da la esperanza de poder ejecutar en la totalidad antes del 31 de diciembre este proyecto de pavimentación tan necesario para la ciudad. También hemos sacado a contrato con una cantidad de 640.000 euros el servicio de mantenimiento del Parque Cantarrana, tanto en su limpieza integral como en su vigilancia, algo que llevaba demasiado tiempo, por no decir casi una década de una forma irregular. Ponemos en marcha este contrato que va a dar una estabilidad tanto a sus contratos, a sus trabajadores como a la prestación del servicio en el propio parque. También, antes del 31 de diciembre, porque ya está tramitado, vais a poder ver la adecuación de los juegos infantiles que están dentro de los parques infantiles y su pavimentación, la de todos sus parques infantiles. Ahí también se pone a través de los fondos PFEA una cantidad cercana a los 130.000 euros y, cómo no, el alumbrado de Navidad que ahora mismo está ya tramitándose, está a punto de fiscalizarse y que este año va a estar cercano a los 350.000 euros. Una cifra que nosotros creemos que es indispensable para que la Navidad tenga al final en Linares un condicionante o sea una condición para que mejore lo que es el comercio y la atracción de turistas a Linares. Este año, en el alumbrado de Navidad, como sabéis, tenemos una novedad, que es que vamos a trasladar también la iluminación navideña a los 17 barrios que comprenden la ciudad, algo que no se había hecho hasta ahora. Hemos determinado y así lo acordamos en el equipo de Gobierno de también llevar la ciudad a las calles de nuestros barrios y un compromiso que teníamos con la coalición de Izquierda Unida y PSOE que conformamos ahora mismo el Gobierno. Yo solo agradecer, como no, a los trabajadores y trabajadoras del área de contratación su prestación para que todos estos contratos, a día de hoy y solo tres meses después de coger el Gobierno de la ciudad, sean una realidad. Movilizarse 7.200.000 euros ha sido un gran trabajo y fruto de la operatividad tanto de este Gobierno como del área de contratación y de la posterior fiscalización.